Hola mis corazones artesanos Mira hoy vamos a hacer una cosa muy sencillita Vamos a hacer una cosa para regalar A veces que tenemos que hacer un detallito y no sabemos Y para nosotros mismos porque a mi me va muy práctico Vamos a hacer un estuchito para llevar los kleenex Los pañuelos de papel en el bolso Y van bien porque a veces meten plástico por ahí y se salen Y así en su estuchito van recogiditos para la mar de monos Y además necesitamos muy poquitas cosas Porque mira necesitamos Dos cuadrados de 16 por 16 Uno para la tela de fuera y otro para la tela de dentro O sea que dos cuadraditos de 16 por 16 De cualquier retalito por ahí o de cualquier camisa se puede hacer Necesitaremos tirar bies Y yo le voy a poner una puntillita para que le de un poquito de vida Ya veréis que fácil que es de hacer Ya veréis Es sencillo y es muy mono Mira yo lo primero que voy a hacer es unir las dos telas Con un ciza a todo alrededor para que luego no se nos mueva Y le ponemos un ciza A todo alrededor y así pues no se mueven y la podemos trabajar mejor Que esto es opcional Es más que nada Es más que nada porque a la hora de ponerle el bies Pues ve nos quedan juntitas Y va mejor Bueno Ya Es que después del vídeo de la carpeta Que era un vídeo más intenso Pues me apetecía hacer cositas así Más sencillitas Más fáciles Ea Ya lo tenemos Venga Córtate Anda A la bolsita de los hilos ¿Veis? Ahora lo suyo sería darle una planchadita Pero yo se la daré al final Y es que claro Ahora llega después para Navidad el amigo invisible Hay personas que todavía lo hacen O en el Cagatío O aquí en Cataluña O un detallito que dice Pues mira Ay que detalle le hago a mis primas Que detalle le hago a mi hermana Una cosita sencillita Que no me salga cara Y no me complique Pues esto es perfecto Mirad Ahora en uno de los lados Da igual Porque todos miden lo mismo Le vamos a poner Una puntillita Yo he cogido esta Porque es estrechita Porque si la ponemos muy ancha Va a bultar más que Que el estuchito Ve no se la pongo Al filito del todo Se la pongo Nada Un milímetro más abajo Porque así A ver Voy a poner la máquina Ahora Porque así Cuando pongamos el vivo Que no se coma la puntilla Tampoco Bueno Pues ve esto Nada La enganchamos Y aunque tengamos Que dar este paso Pero luego nos facilita Esto es un momentito Esto es un momentito Y queda Luego le he dado Cierta gracia La puntillita Luego le da mucha gracia Yo el mío también Lo tengo con puntillita Y queda muy bien Luego os lo enseño Al final Porque Se puede hacer Con muchas telas Muy bonitas Que bien Ea Que pasa Te vas a poner tonta No Caprichosilla Pórtate bien Mi niña Venga Que vamos Estamos cosiendo Y estamos grabando Venga Que te están viendo Por la tele Pórtate bien Jajaja Ay Tontorrona Venga 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 Y te comporta Ya sé Que es domingo Y no te apetece Trabajar Jajaja No hace falta Rematar Porque esto Luego Va un poco Rara Así Hoy Mi caprichosa No tiene muchas ganas De trabajar Veis Ya tenemos La puntillita A ver Que el vivo Se me ha caído A ver Aquí está Otro que tampoco Tiene ganas De trabajar Bueno Veis Es muy sencillito La puntillita Por aquí Y veis Le he dejado Como nada Un milímetro Del filito Para que luego El vivo Aunque es estrechito Que no se coma A ver Que no se me va a escapar No Está tan bien atadito Que no se me va a escapar Escapar Ahora Veis Yo le voy a poner este Porque encuentro Que como lleva la rayita Por el revés Y todo Le va a quedar mono Mira El vivito Veis Lo ponen Vamos Yo lo voy a poner Directamente Porque es tan sencillo Veis Le voy a poner Unas Pincitas Pero vosotras Si queréis Como tenéis tiempo Aquello Lo ibanáis Para que Os quede bien Pero bueno Esto se hace Muy bien Esto se hace Muy bien Y no hace falta Yo voy a poner así Lo corto por aquí Vale Y veis Que quede Yo lo voy a poner Directamente Vosotras A ibanarlo Ponerle alfileres O lo que a vosotros Se os antoje La que no se atreva Pues Porque esto es un trabajo Que para las principiantas Va bien Porque es muy sencillo Vale Aquí hay otro hilito Hay que ver la de hilito Venga A la cestita De los hilos Y este que se ha quedado Aquí rezagado También Venga A la cestita Que la cestita La cestita Está ya bastante llenita Bueno Veis Ya tenemos un vivo Y veis Queda la madre bien Por el revés Y por el derecho Y ahora Pues vamos a poner El otro Pues lo mismo La que lo quiera Irvanar Que lo irvane La que no Que le ponga alfileres Y la que no Pues clava Como yo Directamente No pasa nada Hay que atreverse Que esto es muy sencillito Veis Ponemos La costurita En el centro Lo doblamos Y a coser Esto se hace Rapidísimo Ya prácticamente Lo tenemos hecho Mirad Ahora Si lo quisiéramos Con vivo Y yo tengo Y yo tengo este Que es el mío Y lleva el vivo Por el derecho Veis que lleva aquí 10 Lo que pasa Que así Queda más grande Este lo vamos a hacer Puyendo el vivo Del revés Mirad Ahora cogemos Por la parte Por la parte que no Tiene puesto el vivo Y medimos El centro Y le ponemos Un alfilercito Y en el otro lado Igual Por la parte que no Tiene el bies Y le ponemos Otro alfilercito Es para marcar El centro A ver Que aquí ha quedado Así Que ha quedado Un poquito más largo Ahora lo abrimos Y Que quede La parte del forro Que quede Por el derecho Por arriba Y ahora lo unimos A donde está El alfiler Veis Así Que quede En el centro Y ahora aquí Pues ya Le ponemos Pincita O le ponemos Alfileres Lo que queramos Lo marcamos Y le quitamos El alfiler Y en el otro ladito Hacemos lo mismo Buscamos El alfilercito Que está marcándonos El centro Le ponemos Una pincita aquí Y otra aquí Para que no se nos mueva Y le quitamos El alfiler Veis Y ahora le ponemos El vivito Pues igual que hemos puesto El otro Lo que pasa Que ahora Lo abrimos El vivito Lo abrimos Y hacemos esto Espera que lo corte Repto Que lo veréis mejor Y será mejor Y ahora cogemos Y doblamos Un poquito Que no llegue Al centímetro Así Para atrás El bies Abierto Y Aquí pues le podéis poner O también O alfileres O unirban Yo lo estoy haciendo Directo Pero vosotros Le podéis poner Lo que queráis Para que quede sujetito ¿Veis? Y ahora Vamos cosiendo El vivo Abierto Aquí sí que le doy Sí que le hago Un remate Miramos que quede Bien cerradito Y bien en su sitio Y antes de llegar Al final Cortamos también Como casi Un centímetro Y hacemos Lo mismo Que hemos hecho Al principio Metemos Lo del final Para atrás Yo espero Que lo estéis viendo Bien Para atrás Bajamos la pata Y llevamos Hasta el final ¿Veis? Es muy sencillito De hacer ¿Veis? Le hemos metido Aquí detrás Un poquito Para que ahora Al darle la vuelta Pues quede el remate Bonito Nos quede curioso ¿Veis? Y ahora Lo que hacemos Es Doblarlo bien Mirando Que no salga La otra parte Le ponemos Yo le voy a poner Una pinzita Y aquí al final Lo mismo Lo metemos A ver si lo veis Bien con mis manos Con estas manazas Que tengo Lo remetemos Así bien Esto no se va a ver Porque va a quedar Dentro Pero bueno Nos gusta Que quede curiosito ¿Ve? Y ahora Pues le marcamos Le hacemos El pespuntito Ya lo tenemos Así enganchadito Con mucho cuidado Que no se nos desmonte Así Ponemos la máquina Venga Capri Caprichosilla Que cosete Así me gusta Que te comporte Venga Ahí Vamos despacito Que no tenemos Ninguna prisa Para que nos vaya Quedando bien Al final Pues que nos quede Lo mejor posible Vale Y ya tenemos uno Ya solo nos queda el otro Y está hecho Y veis Queda curioso Queda rematadito Y no se nos ve Todas estas costuras A ver que aquí Hay otro trocito Que sobresale Fuera Ale No te queremos Y ahora aquí Pues hacemos lo mismo Abrimos El bies Echamos para atrás No llega a un centímetro Y Yo ya voy directo A la máquina Vosotros le podéis Poner un afilercito O lo podéis O lo podéis Poner un mirván Pero esto Como es tiesecito Se cose bien Veis Y le vamos cosiendo A todo el filito Lo mismo Cuando Aquí dejaremos Como medio Un poquito más De medio centímetro Y Lo remetemos También para atrás Hacemos Hacemos el remate Y ya nos queda solamente Dale la vueltecita Veis Le damos la vuelta Igual que hemos hecho Con el otro Y así Para coserlo Ponemos una pinzita Para que no se nos escape Y Aquí al final Lo mismo Otra pinzita Y esto Lo iremos doblando A medida que cosamos Que vemos que ha quedado Mucho Pues lo recortamos Un poquito Para que no se nos vea Por ahí la costurita Venga Así Para atrás Y para adelante Y para adelante Rematamos Y ya lo tenemos Vale Pues ya tenemos Ahora falta plancharlo Y ya lo tenemos Mirad Ahora Lo único que hacemos Es darle la vuelta Para que quede El vivo Por dentro A ver Lo metemos bien Le sacamos bien La puntita Le sacamos bien La puntita Para que quede Lo mejor posible Así Veis Esto queda muy bien Vale La otra puntita Que nos falta Y ahora solamente Nos queda Plancharlo Y ya lo tenemos Veis que mono Que queda Y ahora Y ahora pues cogemos Un paquetito De Kleenex Le quitamos La bolsita Si queremos Para facilitarnos El sacarlos Una vez planchadito Que esto nos quede Más cerradito Y mirad que cosita Más mona Más sencilla Más simple Y lo mona Que nos queda Planchadita Quedará mejor Y lo mona Que nos queda Para un regalito Ve yo tengo Estos Kleenex Los tenía metidos En esta Esta no lleva Puntilla También lleva El vivo Dentro Esta lleva Piconela Le he puesto Un poquito De piconela ¿Ve? Queda también Monísima Y esta Pues la que Hice para mi Pero veis Al ponerle Al dejarle El vivo Por fuera Pues entonces Es mucho más grande Ocupa más En el bolso Ya me haré otra Con el El piquito Para adentro Pero veis Como es mucho más Queda más grande Claro Tiene la medida De la Del vivo Pero veis Que monos Quedan Quedan monísimos Y habéis visto Que es más fácil De hacer Imposible Vamos a hacer Unas cuantas cositas Así sencillitas Algún llaverito Mono Algún monederito Alguna cosita Para poder regalar Para tener detallitos Porque tienes Ahora llegan a vida Un amigo Pues oye Una cosa de esta Le pones un Paquetito de cleaner Dentro Se envuelve bien En un papel bonito Con un lacito Y es una cosa Que es un detalle Bonito Y que se aprovecha Porque esto en el bolso Pues luego Hace nuestro servicio Vale corazones Pues si os ha gustado Darle a me gusta Compartirlo Si no estáis en mi canal De Facebook Pedir a entrar Que yo Encantada Os admito Ya somos 80 Estoy muy contenta Porque van poniendo Trabajitos Muy monos Tengo una niña Fabulosa Muy trabajadora Y muy artista El canal Se llama Mis corazones Artesanos En Facebook Y bueno Y si no estáis Suscritos a este canal Pues os suscribís Que no cuesta nada Es gratis Y así Tenéis acceso A muchas cositas Bonitas Que hacemos Vale corazones Pues sale A disfrutar Ser muy felices Que no hace falta Grandes cosas Para ser felices La felicidad Se puede conseguir En cualquier cosita Diminuta Y cuidaros mucho Vale Chaito Chaito Chaito